El mes que viene se cumple un año de las últimas elecciones locales. ¿En qué momento se encuentra la actividad política de Peñera? Bueno, pues yo creo que se encuentra en un momento... yo diría que es un momento para hacer una valoración, evaluación de lo que ha pasado en este último año. Y yo creo que también es un momento para cambiar las cosas en el sentido de que creo que hemos dado un margen de confianza, un margen de confianza amplio. Todos esperábamos, partíamos de una legislatura pasada en la que fue muy dura, en la que fue muy virulenta, en donde hubo grandes insultos, en donde hubo muchos desprecios, hubo falta de participación y falta de nobleza política. Pensábamos que esta legislatura podría cambiar las cosas, no porque los resultados fueran diferentes, que al final los resultados han sido los mismos, una mayoría absoluta por parte del Partido Socialista, pero pensábamos que todos habíamos aprendido algo de que con esta forma de hacer política, lo único, pierden los ciudadanos, pierden las instituciones y pierden los partidos políticos y de alguna manera emergen aquellos populismos, aquellas candidaturas que plantean las cosas o que dicen plantear hacer las cosas de forma diferente. Los que llevamos mucho tiempo en política hemos sufrido esto y pensábamos que era un momento para cambiar. Eso no ha sido así y yo creo que sí que es el momento en que de alguna manera esto hay que cambiarlo, hay que reconducir el debate político en los plenos, hay que pedir respeto al adversario, hay que pedir también comprensión ante las ideas de la oposición, es decir, existe una mayoría absoluta, pero no todo lo que le dice la oposición es mala, y yo creo que cuando la oposición, o nosotros al menos desde que unidad venemos, pedimos participar, planteamos iniciativas en las diferentes comisiones, creo que lo estamos haciendo desde el sentido común y lo estamos haciendo desde un punto positivo para la ciudadanía en general, es decir, por el mero hecho de que las propuestas vengan de un partido que no es el de gobierno, que es la oposición, yo creo que no se deben rechazar y que todo es mejorable y que todo se puede estudiar. Por lo tanto, creo que hemos llegado, y no sé si el pleno pasado sería el cummen, pero sí hemos llegado a una situación de tope en que no queremos por nada del mundo que se vuelva a repetir una legislatura como la pasada, por lo tanto, mejor que paremos en el primer año de la legislatura, aunque al final de la legislatura tengamos que lamentarlo. Izquierda Unida ganemos sus rujos a comas concejales en las últimas elecciones. ¿Cree que esto ha influido en la forma de hacer política en las de Peñas? ¿Se hace actualmente más política de izquierdas? Sí, eso sí se ha notado, que el hecho de que el salón de plenos ahora mismo tiene una inmensa mayoría en la bancada de la izquierda, es decir, hay 14 concejales en lo que sería el arco parlamentario de la izquierda o del centro izquierda. Eso yo creo que se nota a la hora no solamente de los plenos, sino en las propuestas diarias en las diferentes comisiones de gobierno. También hay que decirlo que el hecho de que el gobierno de la nación, y en el último año en el que hemos vivido mucha política nacional, el gobierno de la nación sea un partido de derechas, el gobierno que actualmente está en funciones, también facilita que por parte del equipo de gobierno se planteen políticas más de izquierda, yo creo que para diferenciarse de las políticas que pueda estar haciendo el Partido Popular en el gobierno de la nación. Pero sí creo que hay alguna serie de matices que nos hacen pensar que se ha hecho más política de izquierda en estos últimos 12 meses. Los ciudadanos estamos ya cansados de ver todos los días nuevos casos de corrupción, tanto en la política local como nacional. Y debido a esto, y me imagino que en algunos otros motivos, está de moda la libre transparencia en la política. ¿En el entorno de Peñas hay transparencia política en todos los grupos municipales? Bueno, los ciudadanos y yo, ciudadanos también, los políticos, yo creo que todo el mundo en su sano juicio está harto de que cada día desayunemos con un nuevo caso de corrupción. Yo creo que los casos de corrupción están saltando también en estos últimos meses, gracias a los cambios políticos que hubo en muchos parlamentos regionales y en muchas corporaciones municipales que están entregando documentación suficiente para que las fiscalías actúen y se está facilitando ese trabajo. En Valdepeñas no existe la transparencia que todos desearíamos. Eso no significa que exista corrupción, pero no existe la transparencia. Nosotros demandábamos, por ejemplo, una comisión de seguimiento de peticiones y reclamación de ciudadanas, que está además aprobada por la ley de transparencia, que en su día aprobó el Gobierno de Zapatero en relación con los gobiernos municipales, municipales y no se nos deja, o, por ejemplo, cuando no se nos permite el acceso a determinadas documentaciones o se nos ponen más trabas de lo que sería deseable, o simplemente cuando pedimos que se convoquen determinadas comisiones informativas que entendemos que es simplemente para informar y debatir con los grupos de la oposición sobre el día a día. Cuando se niegan comisiones informativas se está negando la transparencia porque no se está dando información a los representantes legítimos de los ciudadanos, que son los concejales, que no olvidemos que estamos ahí por delegación popular. Como no pueden sentarse los 30.000 ciudadanos de Valdepeñas, nos sentamos 21, pero nos sentamos por voto delegado. Cuando se están negando esas cosas se está negando la transparencia. Por lo tanto, yo creo que no podemos presumir de transparencia en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Eso en términos generales, en términos concretos, por ejemplo, la información que sale desde el Ayuntamiento a través de la página web, que deja mucho que desear, la información pública que sale desde el Ayuntamiento a través de los medios de comunicación o a través de las notas oficiales del Ayuntamiento, deja mucho que desear, la gestión de las redes sociales por parte del Ayuntamiento, pues igual se hace de una forma muy partidista, que nadie controla ni que hay ningún seguimiento sobre eso. Es decir, yo creo que este Ayuntamiento podrá presumir de otras cosas, pero desde luego de transparencia en términos globales, en términos generales, creo que todavía podríamos hacer muchas más cosas de las que se hace. Si de verdad no lo creemos, porque si no, vamos al límite, que es convocar ruedas de prensa, anunciar que hemos hecho esto, convocar los plenos, poco más. Pero si de verdad no creemos la transparencia, yo creo que se está dando ejemplo en este último año en muchos ayuntamientos de cómo hacer las cosas de forma diferente e introduciendo esa nueva transparencia o introduciendo la transparencia en la gestión municipal. Antes hablaba de lo sucedido en el último pleno, acelerado el 4 de abril. En relación a este asunto, el portavoz del Partido Popular, el señor Martín, fue un poco quien sacó el tema de que se le estaba linchando a un compañero suyo que tiene problemas con la justicia. Este compañero todos sabemos que es el señor Torreta y que fue expulsado del salón de plenos por el alcalde después de que entre ambos hubo un tirazoja de, te llamo mentiroso, respétame, algo así. Desde su punto de vista, al final, cuando terminó el tema, hizo un robo y es que todos los corporativos tuviesen respeto a las normas del salón de plenos. ¿Exactamente nos puede contar qué ocurrió en ese momento, en ese salón de plenos? Bueno, pues simplemente es en el debate de una moción. Yo creo que de forma equivocada por parte del portavoz del Partido Socialista, por parte de José Manuel Patón, se utilizó unos términos directamente, señalando al portavoz del que en ese momento estaba interviniendo por parte de UCI, el compañero del concejal don Sergio Mota, en unos términos en que yo creo que no eran los que, de alguna manera, la cordialidad que debe regir un debate democrático no eran aceptables. Entonces, bueno, pues ante ese insulto, porque entiendo yo en ese momento y en el contexto en que se daba podría ser un insulto, pues ante ese insulto tanto Antonio de la Torre como José Manuel Pena se levantan de la bancada de concejales y se van a lo que es el espacio del pleno para los ciudadanos, al salón del pleno. El debate sigue, la moción se vota, por cierto, luego sale por unanimidad después de tanta discusión en ese sentido, y luego ya en el turno de ruego sí preguntan y ante un ruego por parte del Partido Popular, pues el alcalde de Valdepeña, don Jesús Martín, interviene y ante las intervenciones del alcalde de Peña desde el público, Antonio de la Torre, llamaba reiteradamente mentiroso. Yo creo que ahí, ante esas reiteradas acusaciones también, no tenía más remedio que, y después de haberle llamado varias veces la atención, no tenía nada más remedio que expulsarlo del salón del pleno. Pero por eso yo digo que hay que reconducir un poco todo ese debate, porque no se tienen que dar ese tipo de situaciones. Entonces, yo entendemos la postura en la que se puede haber don Antonio de la Torre, es decir, a quien reiteradamente se le está acusado, se le está diciendo que es una persona que está imputada, que no debería sentarse en el salón del pleno, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, pues nos guste o no nos guste, debemos someterlo todo a la presunción de inocencia que habla nuestra normativa legal, nuestra Constitución, y que son una serie de derechos que nos hemos otorgado todos y que defendemos la presunción de inocencia y, hasta en tanto, no haya una sentencia firme, debemos entender que él es inocente y que, como tal, está en posesión de todos sus derechos políticos, civiles, etcétera. Por lo tanto, creo que no se debería abusar en ese salón del pleno de eso. Otra cosa es que en otros términos o fuera del salón del pleno se puedan hacer los comentarios que se quieran, pero creo que en el salón del pleno no se debería abusar de eso. Izquera, me llamaremos en el último pleno, hizo la petición de trasladar al consejero de Sanidad que se instalase el servicio de análisis en Valdepeñas y así evitar a los enfermos renales su traslado a Ciudad Real. ¿Qué esperanza tienen estos enfermos de que a día de hoy la Consejería de Sanidad acepte esta petición? Bueno, nosotros cuando nos los trasladaron los enfermos renales, nos los trasladó una comisión, un portavoz de ellos, nosotros comentamos que para este año sería difícil porque los presupuestos de la Junta están aprobados y en un principio no se prevé ninguna inversión nueva para Valdepeñas en temas sanitarios. Los presupuestos aprobados por la Junta, que serán posiblemente aprobados en esta misma fecha, tanto por el Partido Socialista como por Podemos, no prevén una inversión para temas sanitarios en Valdepeñas. Con lo cual, se trata de iniciar esas gestiones. Nosotros entendemos que, teniendo en cuenta la distancia y teniendo en cuenta que, por ejemplo, Puerto Llano tiene, Alcazar de San Juan tiene y Ciudad Real tiene, lo que más desamparada se queda dentro de lo que es la provincia de Ciudad Real, lo que se queda es Valdepeñas y la comarca del campo de Montiel. Estamos hablando de personas que pueden venir desde Villanueva de la Fuente, de Villahermosa, que tardan entre las tres o cuatro horas de diálisis, más el viaje de ida, el viaje de vuelta, que normalmente no es directo, sino que va pasando por determinados pueblos también para coger a más gente. En el traslado, pues estamos hablando de ocho o nueve horas, de cada tres días a la semana, de viajes con una situación de un enfermo que además queda muy trastornado después de cuatro horas de diálisis. Por lo tanto, entendemos que cuando se está hablando de mejorar la sanidad pública, no solamente recuperar lo que teníamos antes del 2012, sino avanzar en aquellas cosas que en el 2012 no teníamos y que queremos tener. Y entendemos que un tratamiento de diálisis en Valdepeñas equiparía con el resto de ciudadanos de las provincias de Ciudad Real, teniendo en cuenta, como decía antes, que tanto Alcázar como Ciudad Real, como Portugía, no lo tienen. Esta propuesta también la hizo el Partido Popular, pero la hizo ante los medios de comunicación y no en el salón de plenos. ¿Qué le parece que se presente de esa manera? Bueno, pues en forma de hacer política. Es decir, a nosotros respetamos que cada uno haga la política que quiera, pero bueno, a nosotros nos llegó en los mismos términos en los que les llegó al resto de grupos representados en el ayuntamiento, la petición por parte de los beneficiarios, de los enfermos de diálisis, de enfermos renales, que serían beneficiarios de este compromiso, nos llegó en los mismos términos. Nosotros entendíamos que había que registrarlo en tiempo forma y que así lo hicimos, o sea, que la petición se haga en rueda de prensa si no se registra oficialmente, no tienen mayor traslado que el de darlo a la opinión pública y aparecer como que tú también estás de acuerdo. En el pleno del mes de marzo, el grupo de CRE Unidad Garemos hizo varias preguntas al equipo de gobiernos que en este pleno del mes de abril fueron contestadas. Una de ellas fue sobre la empresa concesionaria de la antigua botella de los Llanos y en relación al tema de los horarios de visita. ¿Están contentos con la respuesta que el equipo de gobierno les dio? No, nos parece una de fachatez. Por eso cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de talante democrático, nos parece una falta de respeto, no a mí, por parte del corporativo, o a mi compañera, Juana Caro, que es quien hizo la propuesta, por parte del corporativo, en este caso el teniente de alcalde de Cultura, o sea, me parece una de fachatez. Yo creo que a nosotros no nos falta respeto, no nos falta respeto porque no nos vemos en ese sentido ofendidos, nos parece que es una ofensa a cualquier ciudadano, tanto de Valdepeñas como fuera de Valdepeñas, que pueda ver esa contestación. Y es un ejemplo del que no tenemos que pronunciarnos y seguir ese ejemplo, porque yo creo que cualquiera que vea esa contestación, pues lo mínimo que puede decir, bueno, y estos son quienes nos representan, estos son los concejales de este pueblo. Es decir, para nada nos satisfache y yo creo que lo único que viene a denunciar esa contestación son las limitaciones por parte de quien hace esa contestación, limitaciones de tipo intelectual, en el sentido de que a lo mejor es que no es capaz de dar otra contestación. De todas maneras, nosotros hemos pedido, hemos solicitado que se cumpla el pliego de condiciones, que no hay que olvidar que el pliego de condiciones exige que la bodega, en concreto y sobre todo la cueva, que es donde puede haber más problemas y donde nos están llegando algún tipo de reclamaciones por parte de los vecinos, se tiene que dejar visitar al menos seis días a la semana y al menos durante los horarios de los museos de Valdepeñas. Cualquier persona de Valdepeñas o de fuera de Valdepeñas puede visitar la bodega en esos términos, independientemente de que en ese momento el salón o el servicio de hostelería esté más ocupado, más colapsado o menos colapsado, pero el compromiso es ese. Otra pregunta que hicieron y que les fue contestar fue sobre el control del vasero y los vehículos municipales. Cuando hicieron esta pregunta es porque saben que ha habido algún tipo de problema o de descontrol. Sí, bueno, las reclamaciones también, sí. Normalmente cuando hacemos algún tipo de pregunta es porque normalmente alguien nos está cuestionando una forma de actuar. Cuando lo hacemos no queremos ni siquiera poner en entredicho la gestión del equipo de gobierno, ni siquiera, sino darle la oportunidad también de que conteste hacia los ciudadanos porque la contestación es pública. Por lo tanto, nosotros ante una serie de reclamaciones en las que se venía insinuando que de alguna manera lo que es el servicio, lo que es el gasóleo, lo que es el almacén de obra, donde se utiliza un depósito de gasóleo que se utiliza para los trabajadores municipales, para los vehículos municipales, bueno, pues cómo se lleva esa gestión. Nosotros se nos explicó el control, cuál era el control, cuál era el seguimiento y tal. Entonces entendimos que existe un control. Si ahora no se cumple o se deja de cumplir también tendremos que seguir valorando, pero el control existe y están limitados los vehículos que utilizan o que deben utilizar ese gasóleo. Y las últimas respuestas que le dieron eran en relación a las señales que se han colocado en la localidad sobre los vehículos pesados y la concejal de tráfico les contestó que está en negociación entre la asociación de transportistas y el ayuntamiento. ¿Saben en qué momento se encuentran ahora mismo esas negociaciones? Sí, bueno, para empezar, antes, volviendo a las preguntas anteriores, también señalar un poco la diferencia del talante. Lo que entendemos que debe ser la contestación a una pregunta, en el concreto con respecto al gasóleo y con respecto a la bodega de Los Llanos. Pues dos corporativos del mismo grupo de gobierno, la forma de actuar. Por lo tanto, ya no es ni siquiera el grupo de gobierno, es las personas que lo conforman. Y con respecto a la contestación que se nos dio con el tema de las señales, bueno, nos quedó claro que no está todavía, que era nuestra pregunta, era si habíamos visto poner señales, quitar señales, cambiar señales. Nos quedó claro que todavía no está del todo claro dónde se van a posicionar las señales. Y lo que sí está claro es que es en relación con la ordenanza de tráfico que se aprobó en la legislatura pasada y en un aspecto que se negoció con la Asociación de Transportistas, de tal manera que ante la prohibición de entrada en Valdepeña de vehículos pesados y de estacionar, pues existiría la posibilidad en el casco urbano de poder pasar a través de ser escoltado con la policía municipal. Lo que nos cuestionaba es las señales en concreto. O sea, no se puede poner… Está claro que una señal que limita el acceso al casco urbano en la avenida de las Tinajas y que te pone excepto polígono, deja claro que si tú entras por el norte de Valdepeñas, pues salvo llegar al polígono no puedes seguir hacia delante del casco urbano. El problema es cuando esa señal te la encuentras en la avenida del sur. Si tú en la avenida del sur te dices que está prohibido el acceso al pueblo excepto al polígono, si tú vas al polígono te estás cuidando el pueblo. Eso es lo que planteamos, es decir, que se tuviera en cuenta un poco la orientación de las señales. En el mes de abril el equipo de gobierno ha presentado el primer proyecto de camino escolar seguro, en este caso del colegio de Cachiporo, y su grupo preguntó por estos proyectos de caminos escolares seguros en el último pleno. ¿Sabe en qué colegio será el siguiente en incorporarse y cuándo estarán activos? No, no sabemos nada. Como bien saben las personas que siguen los plenos, las preguntas que se hacen en un pleno, salvo algunas, y es un poco a conveniencia del equipo de gobierno, salvo algunas, todas, la mayoría se contestan en el pleno siguiente. Nosotros lo preguntamos en el mes de marzo y nos hemos enterado por la prensa, por los medios de comunicación, que ahora en el mes de abril se ha presentado el proyecto para lo que es el colegio del maestro Juan Alcaide en el barrio de Cachiporro. Nosotros lo hacíamos simplemente porque es que este proyecto de caminos escolares seguros se presentó en septiembre y se dijo que se iba a poner en funcionamiento en el primer trimestre del curso. Y nosotros cuando ya preguntábamos era porque estábamos empezando ya el último trimestre del curso y no se había hecho nada. Y la realidad es que va a terminar todo el curso 2015-2016 y no se ha hecho nada. Y no se planteaba, yo creo que había una reconversión por parte de la idea del equipo de gobierno que nos explicará en el próximo pleno. Cuando se presentaron los proyectos de caminos escolares seguros no se presentaron como un proyecto de una macro obra o de una gran obra que cambie la fisonomía de un barrio o que suponga una gran inversión en mobiliario urbano. Y lo que estamos hablando o lo que nosotros entendíamos por caminos escolares seguros además de eso, que está bien, que puede estar bien, son otras cosas. Es decir, no hace falta hacer esas inversiones para plantear señalizaciones, para plantear equipo de voluntarios, para plantear puntos de encuentro de los niños que van al colegio para que a partir de ese punto de encuentro vayan juntos, etc. Es como se plantean los caminos escolares seguros. Bueno, para terminar con la política local, en las redes sociales las últimas semanas ha habido muchos comentarios y no buenos sobre el centro municipal camino. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues yo creo que, por ejemplo, es un tema de lo que decíamos antes de la falta de transparencia o de no dar la información suficiente. Yo creo que se dio una rueda de prensa hace poco por parte de la concejala responsable del tema y yo creo que las cosas han quedado más o menos claras. Es decir, en el proceso de este mes para atrás se ha sacado un nuevo pliego de condiciones para la gestión veterinaria, para la gestión de lo que es el servicio de veterinaria del centro municipal canino. A ese pliego han optado, yo quiero recordar, que eran tres empresas, tres o cuatro empresas, y haciendo una valoración sobre el pliego de condiciones de las ofertas, tanto la oferta económica como las ofertas que planteaban en mejora del servicio, pues se lo ha quedado otra empresa que no era la del último concesionario. Yo no sé si la polémica que también nos llevó a nosotros ha venido por parte de cuando se ha dejado de dar por el concesionario antiguo y sobre que la empresa que lo va a gestionar, el servicio veterinario, también entre sus actividades empresariales, tenga lo de la derratización, el servicio de legionera, de paloma… O sea, en ningún caso es una empresa de exterminio, como se llegaba a decir por las redes sociales de que una empresa de exterminio es genial. Nosotros, en un principio, nos parece que el pliego mejora lo anterior y por ahí estamos contentos. Vamos a dar este año de funcionamiento a ver cómo es, pero en un principio, sobre el papel, el pliego mejora lo anterior. Y ahora lo que nosotros planteábamos y queríamos poner encima de la mesa es también el tema de los gatos y de las colonias urbanas de gatos. Nosotros entendemos que eso tiene que estar controlado, que no hace falta mucho dinero para que eso esté más o menos controlado y tanto las personas que quieran darle de comer a los gatos lo hagan de forma autorizada, reglada, sabiendo dónde se le da, en qué puntos, en qué no puntos, y también un servicio de esterilización y también de parasitación de los gatos para que ya las colonias estén controladas. Entendemos, además, que con la rebaja o con lo que nos hemos ahorrado en el servicio de veterinario del Centro Municipal Canino, se podría empezar este proyecto de colonias urbanas con una primera colonia de gatos y posteriormente otros años. Y la pregunta obligada respecto a la política nacional. ¿Habrá elecciones y si hay elecciones Izquierda Unida se presentará con Podemos? Yo creo, visto lo visto, que habrá elecciones. Yo, visto lo visto, creo que habrá elecciones. Creo que es una barbaridad, en el sentido, de ahí lo oigo como votante normal y corriente, como alguien que iba a hablar de Peña. Creo que es una barbaridad que, después de no sé cuántos meses y negociaciones, a vidas, una vez, me reúno o no me reúno, que nos lleven a los españoles a otras elecciones. Yo creo que había que empezar, por ejemplo, para demostrar de que queremos hacer las cosas diferentes, pues, por ejemplo, se debería renunciar al coste que supone el mal dinero electoral. Hay una serie de medidas, ya que no han sido capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos que ante la ciudadanía, se hagan una serie de medidas que nos inviten a votar. Pues yo creo que, si no, el 26 de junio en España, pues no sé cómo será la participación, pero yo creo que será de las elecciones generales con menos participación en toda la historia de la democracia. Y sobre si habría acuerdo con Izquierda Unida, pues, tampoco lo sé. Es decir, es que esto es un día parece que sí y otro día parece lo contrario. Es decir, a mí sí me gustaría que hubiera un acuerdo, como ya en su día hubo un acuerdo de Izquierda Unida con la izquierda plural en las anteriores elecciones, en el periodo 2011-2015, en el que la mayoría, por no decir todas, las fuerzas progresistas o las fuerzas de izquierda, el arco parlamentario, se unieran en una única candidatura, porque yo creo que la única forma de cambiar esto sería con una candidatura fuerte de todo lo que se ha venido a llamar Podemos, Unidad Popular, Izquierda Unida, confluencias en común, las mareas, etc. Yo creo que con esa candidatura sería muy oportuna para la situación en la que vive este país. Si no, me temo que volverá a ser más de lo mismo. No creo que haya mucho cambio. Cuatro o cinco diputados arriba, cuatro o cinco diputados abajo, se moverán poco y se volverán a establecer los mismos bloques. Y creo que entonces, si no ha podido ser, que todavía podrá ser, se presentará la gran coalición. Tendremos un gobierno con Partido Popular y Partido Socialista.